Pereas, tiros, explosiones, persecuciones, más explosiones, demoliciones, más tiros, una moto estrellándose contra un helicóptero, persecuciones en lancha y muchas más explosiones. Y todo eso en los primeros 10 minutos de la película. Por eso hoy, entre los resumos y nada más, Los Indestructibles 2, más indestructibles que nunca. Los pibes estaban lo más tranquilos desde la última misión, y hubo un par de recambios en la formación inicial. Shell D aparece al principio nada más, pero después se va y no lo volvemos a ver. En su lugar entra esta chica, también oriental. Mickey Rule ni aparece, y ni la nombra. Y se suma el pibito de los juegos del hambre que no es Pita. Y todo lo más bien hasta que Bruce Willis los contrata de nuevo para una misión. Ahora deberán viajar al baño, a buscar una caja fuerte donde hay un mapa que lleva a una mina de plutonio. Y lo tienen que recuperar antes de que caiga en las manos equivocadas. ¡Una pavada! Sin muchos inconvenientes encuentran el mapa, pero la cosa se complica. Y por culpa del villano de esta entrega, el malvado Jean-Claude Van Damme. Él agarró de rehén al pibe que no es Pita y lo va a entregar a cambio del mapa. Entonces los pibes le dan el mapa. Pero como Jean-Claude no tiene códigos, lo mata igual. Pero así como le faltan códigos, le sobra onda. Porque lo mata así. Entonces Estalón está re caliente, imaginante, y lo quiere ir a buscar. Parece que Juan Claudio está explotando a unos pobres tipos de albaña para que le junten el plutonio para hacer andas a ver que cosa medio rara. Y parece que le está saliendo todo lo más bien, hasta que llegan ellos. Los muchachos se meten en el pueblo y empiezan a romper todo en un montaje de superacción donde no importa nada. Y una vez más, el pelado nos deslumbrará con su capacidad de sacar cuchillos de cualquier parte. La pelea va lo más bien, hasta que en un momento se les complica. Y se quedan sin balas, y agodeados. Y parece que se van a morir. Pero ocurre un milagro. Y los pibes se preguntan quién carajo los salvó. Y obviamente, el que lo salvó, fue él. Chuck Norris, que se suma a esta simpática aventura. Este cuadrón suicida se mete en la mina y empiezan los tiros de nuevo sin prestar atención sin matar a los malos o también a los pobres mineros. La cosa es que Juan Claudio explota la mina al carajo, y la muchachada se queda encerrada. Pero tranqui, una vez más llega a la salvación justo a tiempo. Sí, Arnold. Y nos podríamos preguntar cómo hizo para llegar ahí, o cómo nos encontró tan rápido. Y un montón de cosas más. Pero no hay tiempo, porque Arnold tiene que decir lo suyo. Y así como no nos cuestionamos la llegada de Arnold, tampoco nos vamos a cuestionar la llegada de Bruce Willis. Porque no importa, porque están todos juntos, juntos y listos para la batalla final. Una escena de superacción donde los muchachos dispararán sin importar si le pegan a los malos, a los buenos, a los empleados del aeropuerto, e incluso a ellos mismos. Pero a pesar del quilombo, Arnold tiene tiempo para decir lo suyo de nuevo. En realidad, la batalla final final es entre Stallone y Van Damme. Donde Van Damme le propone de pelear cuerpo a cuerpo, y Stallone, en vez de matarlo y dejarse de joder, le sigue el juego. Y se ponen a pelear. Y están un rato así, peleando, hasta que Juan Claudio, demostrando una vez más, no tener códigos, pela alto cuchillo. Y Stallone no se queda atrás, y pela altas cadenas. Y sin mucha vuelta, lo mata. Y todos contentos, todos felices. Caen los milicos a ordenar todo, y Bruce Willis le regala a Stallone un avión. Y gracias a esto, tienen el único diálogo coherente de la película. Y una vez más, terminan las aventuras de estos indestructibles. Por ahora. Estos fueron los Indestructibles 2, resumidos así nomás. En algún momento resumiremos la parte 3. Acordate de pegarle una me gusteada, una suscribida, una compartida, una retuiteada y un estangrameazo. Y recomiendanos qué querés que resumamos, que lo hablamos en el comité de sugerencia de qué querés que resumamos. Hasta la semana que viene. Besitos, besitos, chao, chao. Y a nadie. Y ahora con algo completamente diferente. Vos me habías preguntado en qué año se fundó Las Toninas? Ajá. Es 59. Álvarez Drago fue fundador.